Tengo el desafío de cubrir estos 20 minutos con la misión de mantener vuestro interés después de todas estas apasionantes charlas en un tema absolutamente apasionante también. Bien, y también la misión de trasladaros un mensaje de cómo vemos nosotros, no voy a hablar mucho de Big Data, voy a hablar cómo vemos el proceso de industrializar el Big Data, convertirlo en inteligencia para que esta inteligencia pueda ser embebida en las aplicaciones software que al final son las que guían los procesos de negocio de cualquier empresa hoy en día y mucho más de aquí en adelante. ¿Y por qué vamos a hablar de inteligencia artificial? Porque yo creo que se ha estado comentando durante toda la sesión, esto es una realidad y los ejemplos florecen en cada momento. Ejemplos de coches autónomos cuyos conductores indican que van aprendiendo a conducir mejor. Drones que distribuyen inteligentemente la paquetería. De este caso hablaré luego un poquito más tarde con un cierto nivel de detalle. Modelos empresariales totalmente impactados por la adopción de esta capacidad cognitiva que venimos hablando en las últimas charlas o de la inteligencia artificial, modelos empresariales impactados y yo diría modelo social, modelo de sociedad impactado. Todo está cambiando, no es una revolución industrial, es una revolución completa. Todo va a cambiar y rápidamente durante los próximos años. E incluso, pues veis, fundador de Tesla, pues fundando empresas donde de alguna forma yo creo que tienen la intención de proteger al ser humano. También embebiendo inteligencia artificial en los cerebros de las personas. Me venía a la cabeza cuando estábamos hablando de ciberseguridad y hacking, qué pasará cuando nosotros estemos conectados a una inteligencia artificial y nos hackeen el cerebro. Esto va a pasar. Yo he oído también en alguna charla expertos en temas de cyborgs y demás que la única forma de competir con las máquinas es convertirnos en medios cyborgs. Y luego tenemos también empresas tradicionales, grandes compañías multinacionales de toda la vida que están actuando de alguna manera, intentando colocarse, intentando adecuarse, adaptarse a esta nueva realidad que es la implantación de sistemas inteligentes basados en inteligencia artificial, capacidades cognitivas en los procesos de negocio. El tema es que muchas de las grandes empresas tradicionales que hoy conocemos pues probablemente van a tener unos desafíos muy grandes para conseguir incorporar estas nuevas posibilidades. Y también se ha comentado, en este momento esto tiene un ritmo de crecimiento exponencial en todos los ámbitos. Aparición de nuevas tecnologías, aparición de nuevas posibilidades de negocio, nuevos negocios, nuevos servicios, nuevas soluciones. La aparición, antes hemos visto lo que es el ecosistema global de aplicaciones de Big Data. Este es un poquito más centrado en lo que se denomina Machine Intelligence. Tenemos un montón de tecnologías transversales. Muchas de ellas ya están convirtiéndose, ya están teniendo cierto nivel de madurez y cierto nivel de adopción. Están ya lejos de estar en una fase startup. Tenemos soluciones verticales para cada uno de los sectores. En fin, tenemos frameworks. Tenemos empresas que proveen, como hemos visto antes con el caso de IBM Watson, pues soluciones de propósito general. En fin, hay de todo. Y en este contexto, pues tenemos que decidir cada uno de nosotros y nuestras empresas que queremos ser, si halcones o palomas. En un mundo en el cual la automatización en la toma de decisiones está siendo y va a ser de gran impacto. Ahora, aproximadamente, el 40% de las operaciones en los mercados financieros y mercados de capitales son hechas de forma automática por algoritmos que actúan en alta frecuencia. Hemos hablado justo ahora de, digamos, que la tecnología ya ha sobrepasado las restricciones que se previenen de capacidad de cómputo. Estamos hablando de tecnologías GPU que ya están aplicadas fundamentalmente a todo lo que es el procesamiento de imagen, como hemos visto, pero también vamos a hablar dentro de nada de procesadores cuánticos. Ya no hay una limitación en capacidad de procesamiento. No va a haberla. Y por último, uno de los últimos resquicios que nos quedan a los humanos, que es el conocimiento, pues también la inteligencia artificial no solo ya nos va a permitir tomar decisiones en base a análisis de cientos de variables que exceden la capacidad del cerebro humano, sino que los sistemas basados en inteligencia artificial son capaces de aprender, son capaces de decidir estrategias, son capaces incluso de engañar. Con lo cual, vuelvo a la pregunta, ¿qué queremos hacer? ¿Ser palomas o halcones? Es un momento en el cual hay que asumir riesgos, es un momento en el cual hay que buscar disrupción, es un momento en el cual se pueden crear nuevas oportunidades en nuestras empresas y nuevas oportunidades también para todos nosotros. ¿Y cómo? Pues para empezar a explicar el cómo podemos ir aplicando de forma sistemática, estructural, todas estas posibilidades en nuestras empresas, pues voy a empezar mostrando esta visualización de toda la inteligencia en función de diferentes tipologías de algoritmos y posibilidades tecnológicas basadas también en el procesamiento analítico de la información, que apoya los drones que antes he mostrado, que aparece aquí, que está ya utilizando Amazon para distribuir en fase piloto productos en zonas rurales en algunos países. La disrupción no está en la aeronáutica. La disrupción está en embeber esta inteligencia en robotizar la aeronáutica, en colocar sistemas que son capaces de formar parte de un proceso integrado de delivery, en que el sistema sea inteligente para entregar ese producto y formalizar la recepción del producto. La disrupción está en mezclar la robótica con la ingeniería del software y con la analítica. Y esto implica un desafío hoy en día, porque parece que el mundo se reduce a veces a consumir servicios analíticos que hemos visto que pueden ser extremadamente complejos e interesantes de cualquier nube que existe ahora mismo en Internet. Pero la complejidad existe en juntar inicialmente dos mundos que piensan diferente y que tienen que pensar de la misma manera y tienen que actuar de forma conjunta. El mundo del data scientist, cuyo leitmotiv es generar algoritmos que respondan a buenas preguntas de la forma más eficiente posible, pero que no se preocupan en que el código, porque al final lo que generan es un modelo basado en un código software, sea un código de alto rendimiento, que, por ejemplo, pueda ser ejecutado con suficiente rendimiento en una computación en GPU o en un clúster de Big Data. Con el mundo de los software engineers, que saben cómo industrializar, porque llevan muchísimos años el desarrollo de aplicaciones. Este es el verdadero reto. Y para ir solucionando este reto y poder conseguir, como decía, que de forma estructural podamos utilizar la inteligencia como soporte de las decisiones que están embebidas en los flujos de nuestras aplicaciones software, que son las que dirigen nuestros negocios, pues hay que solucionar este desafío que tiene fundamentalmente dos partes. Y veréis, aquí, esto es un diagrama de una metodología que ya junta los dos mundos, el mundo del desarrollo de modelos analíticos con el mundo del despliegue de soluciones software. Es un slide que es muy reciente, de marzo de este año. Con lo cual, veis que todavía esto, en cierto modo, es estado del arte. Muchos de nuestros grandes clientes nos están preguntando continuamente cómo industrializan las soluciones que están desarrollando o los modelos que están desarrollando basados en computación cognitiva, inteligencia artificial o modelos analíticos avanzados. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es tener una metodología continua que permita el trabajo integrado de ingenieros de software con Data Scientist. Y lo segundo que hay que tener probablemente pues es un entorno que nos permita que un marco de trabajo, un workbench, que nos permita que puedan trabajar juntos, que nos permita que el Data Scientist entregue su código con su modelo, que ese código pueda ser catalogado, que el software engineer pueda hacer un análisis de código y optimizarlo desde un punto de vista computacional. Acabamos de oír la importancia que es la computación a la hora de utilizar algoritmos complejos, sobre todo en tratamiento de imágenes o en tratamiento de textos, en contextualización de textos. Pues el software engineer tiene que coger ese modelo, optimizarlo desde un punto de vista de software y asociarlo a un ciclo maduro de desarrollo que acabe en un proceso de integración continua. Y aquí tenemos otro problema y es si yo tengo en una aplicación embebido un motor de inteligencia artificial que ha sido entrenado con un determinado corpus y que está aprendiendo, pero que en algún momento detectamos que no tiene el comportamiento que yo espero o no está buscando los objetivos deseados, etc. Y tenemos que sacarlo de línea, de software, tenemos que buscar un nuevo corpus de entrenamiento y tenemos que volverlo a poner, ¿cómo va a impactar eso a nuestro negocio? ¿No? Al proceso que estaba soportando esta solución basada en inteligencia artificial. Pues eso es un problema que tenemos que resolver también en este ciclo de integración continua que implica no solo el desarrollo, sino también implica el entrenamiento de los modelos que vamos a utilizar. Nuestra propuesta, pues hemos intentado ser disruptivos y hemos intentado ser abiertos, hemos intentado crear un entorno y yo estimo que van a salir, van a ir apareciendo entornos similares porque esto es una necesidad del mercado, de la industria, de las empresas. Un entorno que facilite el trabajo conjunto, que facilite la clasificación y utilización de todos los componentes analíticos y que facilite su incorporación en un flujo de una aplicación. Que facilite no solo la utilización de componentes analíticos que tengo en un catálogo, que puede ser cualquier tipo de algoritmia, inteligencia artificial, text mining, deep learning, sino que permita también que mis flujos de aplicación, que son a mi medida, puedan llamar, puedan invocar servicios analíticos que existen en la red. Que facilite todo el ciclo de entrenamiento de los modelos y que permita que estos modelos y este software que embebe estos modelos tenga un control de versiones, tenga unas pruebas integradas, tenga unas pruebas de rendimiento, tenga unas pruebas funcionales y pueda ser desplegado sobre los entornos productivos de cualquier empresa de forma automatizada. Esto es un tema que todavía hoy no está totalmente resuelto. Para eso nosotros tenemos y estamos desarrollando, llevamos ya dos años desarrollando, conjuntamente con un instituto tecnológico, un workbench que hemos llamado Everest Moriarty, quizá haciendo referencia también a algunas soluciones que aparecen de la competencia. IBM tiene su Watson, hay otra empresa que se llama Wipro, que tiene algo que se llama Wipro Holmes, y nosotros, por ser originales, le hemos puesto el nombre de Everest Moriarty, pero básicamente es un entorno que nos permite todo lo que he dicho, conectar de forma abierta todos los elementos analíticos que tengan en el flujo de una aplicación y convertir esta ciencia o este arte del desarrollo de modelos analíticos en algo que sea empresarial, que sea industrial, que esté soportado en un ciclo maduro, que esté soportado en estándares de desarrollo y que nos permita asegurar el correcto despliegue de software en entornos de producción y su correcto mantenimiento. Y además, como veis, que nos permite enlazar cualquier tipo de servicio analítico que exista en cualquier nube, incluso poderlo reemplazar en caliente. Imaginemos que estamos utilizando un modelo de reconocimiento de lenguaje, un modelo de reconocimiento de emociones, cualquier cosa. Basados todos en determinados algoritmos que muchas veces están totalmente accesibles y que podemos incorporar para utilizar. Imaginemos que el algoritmo, por el motivo que sea, no está funcionando correctamente. Imaginemos que ha aparecido otro algoritmo que es capaz de clasificar las emociones humanas de una forma más contextualizada. Bueno, pues el entorno debe ser capaz de habilitarnos para cambiar algoritmos en caliente, utilizar otros servicios y hacer este nuevo despliegue de esta nueva solución con este nuevo algoritmo de forma continua y asegurando la calidad del software. Y básicamente, como decía, significa todo esto, pues tener una herramienta que permita trabajar de forma conjunta al Data Scientist y al Software Engineer. Nosotros hemos optado también por entornos muy tradicionales y abiertos. Y bueno, nuestro entorno trabaja en Java, pero integramos Python, integramos cualquier tipo de tecnología que se utiliza habitualmente los Data Scientist para desarrollar sus modelos. Y lo que hemos hecho es incorporar también pues todo un framework de soluciones abiertas, bastante estándar también para intentar asegurar que tenemos controladas las versiones, que tenemos controlada la calidad del software, que tenemos controlados los despliegues en un formato de integración continua, que hacemos pruebas funcionales, que hacemos pruebas de rendimiento siempre antes o una vez que le damos al botón de desplegar. Y por último, me gustaría comentaros un caso de utilización para que veáis también cómo esto se plasma en una realidad. Tenemos muchos proyectos, algunos relacionados también con computación intensiva para comparar texto de forma contextualizada. El que he traído aquí es un proyecto en el cual hay una empresa, que además es española, que ha sensorizado pues una gran parte de una gran ciudad latinoamericana. Estos sensores lo que hacen es recoger los UIDs de los teléfonos móviles y de cualquier laptop o cacharro que emita. De tal forma que podemos tener un reconocimiento de propietario. La aplicación es una aplicación para uso de la policía y lo que hacen básicamente es identificar y cruzar esos datos que nos dicen dónde está localizada una persona y cuáles son sus rutas con bases de datos policiales para identificar, para cruzarlo con posibles sospechosos o posibles delincuentes. De tal forma que tienen más o menos una visión de por dónde están circulando los sospechosos en cada momento. Totalmente geolocalizada en espacio y tiempo. Bueno, pues a partir de ahí las posibilidades de desarrollo analítico embebido en esta aplicación son absolutamente innumerables. Aquí aparecen algunas. Nosotros estamos ya trabajando intensamente en lo que es el análisis forense o poscrimen. Estamos ayudando a identificar después, una vez que ha ocurrido un crimen, qué posibles sospechosos o gente realmente que no está identificada en un área pues ha visitado esa área pero incluso se podría hacer un análisis en determinadas casuísticas pues de un análisis ya pre-crimen. O sea, si tenemos una secuencia en la cual determinadas personas al final se han movido por determinados sitios y eso ha generado un delito podríamos ser capaces de intentar evitar este tipo de situaciones de forma preventiva. Bueno, pues al final es un ejemplo de cómo aplicar como cualquier aplicación analítica, cualquier aplicación software, disculpa, cualquier aplicación software de aquí en adelante pues en vez de tener motores de reglas más o menos sofisticados pues va a embeber motores basados en inteligencia artificial, va a consumir servicios analíticos, va a consumir servicios cognitivos y todo esto va a estar embebido en el flujo de la aplicación y esta inteligencia es la que va a tomar decisiones en cada momento de cómo continuar el flujo y cómo interactuar. Y hasta aquí era lo que quería comentar y muchas gracias por la atención. Gracias.